¡Clarke, me estoy acercando al hangar del transportador! Debe, debe encontrar el camino hacia la plataforma de carga. Allí es donde guardan la efigie. Hay un montacargas que puedo usar para traerla hasta el hangar. Por favor, tiene que ayudarme. Es la única salida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!